Parece que tenemos que dividirlos Phoenix, tú y Carmine irán por la derecha, Tom y yo por la izquierda Si señor Suban ¡Aterasuelos! ¡Obedienos! ¡Enemigos! ¡Estoy en eso! ¡Aterasuelos! ¡Rompa! ¡Sacenlos! ¡Me ha aplastado! ¡Bien! ¡Venga! ¡Déjenme a nosotros! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Hay otro nido a la vuelta de la esquina! ¡Con un observador, a la derecha! ¡Acaba primero con él! ¡Déjenme a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Ah, sí! ¡Déjenme a mí! ¡Se nos están acercando, Locus! ¡Corran, corran, corran! ¡Sí! ¡Está pegajoso! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora busquemos ese resonador! ¡Muévanse! ¡Refuerzos, Locus! ¡No,arde, forced! ¡Um, Sorran, corran, corran! ¡Buen trabajo!